Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie Bando una mala rima, sin tu razón, a media vuelta y salte duro No te quites ahora, no te solo empiezas, mueve la cabeza y salte duro Para lanzarte a una locura, no eres la estrella de un lado, ni que iba a llegar pero Quiero perderte el futuro, para lanzarte a una locura, morena, ven a mi lado, ven pa' siga pegado Oi, 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 oi ¡Suscríbete al canal!